¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos un día más a mi canal al diario de Lizzie. Les voy a contar un poquito qué es lo que vamos a hacer el día de hoy. Pues estamos en fecha 11 de abril, fechas de las elecciones presidenciales. Así es, hoy día pues nos toca ir a votar a cada peruano para poder elegir a nuestro presidente. Y tenemos muchas opciones de las cuales uno no sabe por quién votar. Lamentablemente la corrupción está en todos lados. Todas las personas que se están postulando para la presidencia tienen su lado bueno y su lado malo. Así que conscientemente uno tiene que saber o estar informado para poder elegir a nuestro presidente. Así que muchos de los peruanos hoy día estamos saliendo a dar nuestra votación. Y sobre todo elegir a nuestro presidente. Normalmente en años anteriores, las veces que me ha tocado ir a votar, siempre he sido a unas cuadras de aquí de mi casa, hay cerca un colegio. Bueno, en ese colegio había estudiado. Y lamentablemente este año no me va a ser posible ir a votar ahí. Porque normalmente este año, justo este año, te daban la opción de que uno eligiera dónde quería ir a votar. Así que se dio unas fechas para que pudieras elegir tu lugar de votación. Lamentablemente a mí se me olvidó, se me pasó. Pero la cosa es que cuando ya me acordé, ya había pasado la fecha para poder elegir tu lugar de votación. Así que ni modo. Y me mandaron un poquito lejos de aquí. No tan lejos, menos mal como otras personas. Pero está a solamente 25 minutos antes de llegar al mismo mismo teléfono de Ventanilla, que es un paradero conocido. Así que hoy día voy a estar yendo por esa zona. Y más o menos la voy a mostrar cuál va a ser mi recorrido. De ahí voy a retornar a mi casa porque no tengo otros planes. Y veremos qué es lo que haremos el día de hoy. Más que todo vamos a estar al tanto qué presidente o qué persona va a ganar en estas elecciones. Y la verdad esperemos que sea una buena opción. Más que todo para que pueda alzar al Perú. Ya que estamos decayendo poco a poco. La economía está bajando. La educación pésimo. Entonces ayudar a que el Perú se levante nuevamente. Y ayudar más que toda la población de salir de toda esta problemática de la pandemia del COVID. Donde haya un muy buen control. Pero eso ya va a depender cómo el nuevo presidente o presidenta maneje a todo su gamete, a su equipo. Además, este año también han dado opciones de horarios para que uno pueda ir a votar. Por decir, si tu DNI termina en el último dígito, el número 1. Pues tu horario es de 9 a 9 y 59 de la mañana que puedes ir a votar. Y si termina en el dígito número 2 es de 10 a 10 y 59 y así consecutivamente. Esa es una opción, una alternativa que te dan para que la gente no se aglomere. O si no, según tu tiempo, como tú tengas para que vayas a ir a votar. A mí mi dígito, por decir, es el último número, el número 1. Y mi horario más o menos es de 9 a 9 y 59 de la mañana. Ahorita ya son las 9 y media y de acá estoy saliendo para ir. Pero espero, la verdad es que no haya mucha cola. En este caso me tocó votar en una loza deportiva ya que han implementado diferentes espacios para poder votar. Espacios más que todo que estén ventilados, que estén al aire libre porque muchos centros educativos no cuentan con ello o son lugares muy reducidos. Así que me imagino que por eso han implementado varias losas deportivas para poder hacer las votaciones. Así que ya nos estamos viendo. Listo, ahora sí camino para hacer mi voto peruano. Ahorita estoy haciendo un calor tremendo, pero no importa esto, no va a impedir que vayamos a votar. Lamentablemente tengo que ir a esta ventanilla y no cerquita de mi casa. Pero ahí le vamos. Listo chicos, acabo de bajar de la combi y en esta loza deportiva al parecer es donde me toca hacer mis votaciones presidenciales. Así que vámonos. Al parecer no hay mucha gente, esta es la buena. Ahora solamente a cruzar y a buscar mi mesa de votación. Este de acá no es mi lugar de votación porque me habían indicado que esta loza era donde me tocaba votar, ya que mi mamá también conoce varias zonas. Y me dijo que esta zona más o menos, pero ahí parece no es. Así que voy a tener que caminar. Según uno de las fuerzas del ejército me indicó que está más atrás, pasando ese puente. Hay otra loza deportiva, de esa loza deportiva hacia la izquierda, más arriba está el lugar donde me tocaba votar. Así que a caminar un ratito. Creo que no soy la única persona porque varios están desorientados, ya que no todos votan en centros educativos, colegios, universidades, sino a lugares públicos. Pero en este caso, ahora también están habilitadas lozas deportivas. Bueno, acá hay una loza deportiva. Dijo de la loza deportiva hacia la izquierda, un poco más metida. Así que voy a ir por acá, porque por esta zona, este lado están yendo la gente. Y por acá está un poco más desierto, donde no hay mucha gente. Así que solo me queda buscar. Y encontré el lugar, no creo que esté tan metido. Así que de seguro ya lo encuentro. Pensé que me había perdido, pero menos que no. Ya encontré la loza deportiva que estaba buscando. Es ese de aquí, así que vamos a buscar el ingreso. Tengo mi DNI, ahora 71, 2, 1, 4, 4. A ver, me toca votar por esta mesita. Así que ya nos vemos. Lo bueno es que no hay mucha gente. Amigos, ya acabo de salir de votar. Acá está mi dedito manchado. Las pruebas que sí, ya cumplí con mi deber ciudadano. Así que me toca ir al paradero. No sé por dónde están pasando así los carros, porque ahorita no sé cuál es la ruta exactamente. Porque antes no pasaban por esta zona. Ahora sí han estado pasando. Lo bueno es que me han dejado cerca. Y ahora tengo que buscar el paradero de retorno a mi hogar. Solo que no sé dónde está el paradero formal. Así que solo tengo que caminar un poquito más. Aunque hace un poco de calorcito, no importa. Así que vamos a ir. Bueno, estaba caminando. Y no encuentro un paradero donde paran las cómicas. Donde me llevan a mi casa. Aquí al frente hay un paradero. O sea, por esta zona de acá. Pero los carros que van hacia por donde vivo no paran ahí. Y si no, que estos se dan la vuelta. O sea, por la parte de atrás. Se dan la vuelta. O si no, pasan por la parte de abajo. Así que he decidido. Que voy a ir hasta el mismo teléfono. Teléfono que está más adelante todavía. Perdón, esta plaza va exactamente. Y desde ahí voy a cruzar. Y voy a tomar mi movilidad para retornar a casa. Además, voy a aprovechar para poder sacar un poco de efectivo. Ya que no tengo nada, nada de efectivo. Literal, tengo solamente algunas monedas que tengo en mi bolsillo para mi pasaje. Así que voy a aprovechar mejor antes de regresar a mi casa. Porque por donde vivo no hay agentes, no hay bancos. Así es la triste vida. Así es la triste realidad por mis años. Así que seguimos, seguimos. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. ¡Hola amigos! Ya acabo de regresar de la calle de haber ido a votar. Bueno, ya se borró la huellita que tenía en el índice, pero ya. Y ahora sí, ya pude votar. La verdad es que sí, ahorita hay mucho tráfico, como han podido ver en el video. Y bueno, siempre ha sucedido eso, así que esperemos que todas las personas el día de hoy puedan votar y no puedan pagar ninguna multa. Y bueno, voy a ir a almorzar porque ya es la una de la tarde. Esperando el flash informativo para saber quién, al menos quién ha sido el más votado de los presidentes. A ver, esperemos nada más que haya ganado el mejor. Y ni sabemos quién es el mejor, mi amor. Amigos, buenas tardes. Nos encontramos al día siguiente de las elecciones presidenciales. El día de ayer estuvimos quedándonos hasta tarde para ver quién había ganado. Pero la cosa está muy reñida. No hay un ganador, no hay un presidente aún, porque ni siquiera pasan el 50%. Para que uno se decrete el ganador y sea el presidente, tiene que pasar el 50% de las votaciones, de las cuales todavía no hay. Así que, según boca de urna o conteo rápido, el que va a primer puesto es Pedro Castillo, una de las cuales ni siquiera se conocía muy bien al candidato, pero él está ocupando el primer puesto. En el segundo puesto está Keiko Fujimori, una candidata que ya viene postulando por tercera vez. Y después están que se riñen en el tercer puesto Rafael López Aliaga y Hernando de Soto. Pero se ve que va a haber una segunda vuelta sí o sí con Pedro Castillo y Keiko Fujimori. El día de hoy voy a irme a ventanilla a recoger un pedido que realicé a una página web. Esta vez no es ropa de segunda, sino son ropas nuevas. Y en la tarde, más rato, todavía voy a ir a ventanilla a recoger. Y de ahí les voy a mostrar qué cosas he pedido para que ustedes vean. Así que nos estamos viendo más ratito porque ahorita debo seguir trabajando. Y después de terminar de trabajar, recién voy a salir para ir a recoger esas prendas o esas ropas o esos pedidos. Nos vemos más rato. Son las 5 y 50 de la tarde y el sol todavía estaba un poquito fuerte por aquí. Pero yo creo que es aceptable porque como también ya está haciendo frío, ahorita hay viento por decir. Entonces se siente fresquito y además se ve el mar al frente. Así que en invierno ya fuimos, todos los inviernos fuimos. Pero a la vez es mejor porque ya te abrías y ya no sientes frío. Frío, a diferencia en el calor. Te quitas toda la ropa, igual sigues sintiendo calor. Ya estoy en ventanilla. Y bueno, la combi me dejó un poco antes, así que voy a caminar un rato. Además aproveché para recoger algunas cosas que mi hermana me encargó. Así que, no, tengo que caminar un poco más. Esta ya está 15 minutos con mi mamá. Por fin llegué a la agencia Salos. Así que me he caminado un buen tramo. Ahora, a recoger mi pedido. Espero me entreguen. Amigos, yo acabo de regresar a mi casa. También ya recogé mi pedido, pero les voy a mostrar. Aquí está el pedido que fui a recoger al Shalom. Pero no lo voy a abrir el día de hoy. Estoy toda bruja. Si no, voy a abrirlo en mi siguiente video. Así que, esto sería todo por el día de hoy. Y nos estamos viendo en la siguiente historia para mi DIY. Chao, 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 chao. 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 ¡Suscríbete!